¿Qué es la situación del hombre? Si el hombre lo rechaza, lo desprecia, el hombre decrece. Por eso, dicho en ecología, el hombre no puede matar un río sin empobrecer la circulación de su sangre. El hombre no puede apagar una estrella sin que su cielo interior se vea empobrecido. Por tanto, cualquier crecimiento del hombre es siempre una asimilación del universo. Por eso, el hombre crece en la medida en que el universo entra dentro de él, y el universo se promueve en la medida en que el universo se mete dentro del hombre. Digamos, pues, que el universo mendiga del hombre, que el hombre le acepte en sí y lo transfigure en humano. Y al revés, y el hombre mendiga del universo, que él se quiera meter dentro de sí y el hombre sea promovido. Digamos, pues, que el hombre es tanto más hombre, cuanto más universo tiene asimilado. Y el universo es tanto más universo, cuanto más cerca del hombre está. Si esto es así, está claro que el hombre que todavía no... no digo el hombre que no ha asimilado el universo. Aquellas partes del universo que no están asimiladas son pobrezas dentro de mí. Me faltan esas partes. Pero no digo esto solo. Es que estamos más atrás todavía. Es que el hombre no solamente no ha asimilado ciertas partes del universo. Es que el hombre ni siquiera sabe que le hacen falta estas partes del universo. Y las destruye. O sea, que no solamente el hombre no ingresa paisajes dentro de sí, sino que fuera de sí lo destruye. Con lo cual se condena a no llegar nunca a alcanzar ciertas alturas que le darían a aquellos paisajes que está comiéndose. Digo que con ello llegamos a dos conclusiones. Entonces el hombre necesita el universo para crecer. Y el universo necesita que el hombre lo interprete para cobrar sentido. Insinué el otro día que esto tiene tal categoría, sobre todo en el cristianismo, que el cristianismo sabe que el hombre aún salvado no será del todo feliz, sino hasta cuando toda la creación en masa ingrese en la salvación. O sea, que aquellos cristianos que se creen que el hombre se salva y el mundo se destruye, no han entendido nada. Si el mundo se ha de destruir, yo no me puedo salvar. ¿Cómo no puedo vivir sin el mundo? El hombre ha hecho, Dios ha hecho al mundo para el hombre. No para esta vida, pero como esta vida es la siembra de la otra, para la otra vida. El hombre es su paisaje, y su paisaje es el hombre. Por eso el paisaje exterior levanta en el hombre sentimientos de poesía, de sintonía, de simpatía, de cántico, de música. Y por esto un hombre al cual por dentro se le han secado los paisajes, es totalmente incapaz de hacer un verso, de sentir una música o de emitir un acto de amor. El hombre debería entender estas realidades. De ello sale que, primero, el hombre, tal como estaba pintado aquí, el hombre que se realiza, que quiere hacerse el hombre que ha de llegar a ser, que es este, este es este mismo, pero este tiene 20 años, y este tiene 80. El hombre que camina a ser este hombre, o que camina, el otro día lo pintábamos, más grande y más desarrollado, este hombre que camina a ser este, que es un poco mayor, y por tanto, apenas llega a este, entierra al anterior, llega a este y entierra al anterior, el hombre se despide de sí mismo, el hombre es el que es, gracias a los muertos que deja detrás. Yo soy yo ahora, porque tengo enterrado el niño de 7 años que fui. Yo soy yo ahora, porque tengo enterrado el hombre de 50 años que fui. Si me hubiese quedado en los 50, no estaría aquí. El hombre es un ser que se despide continuamente, porque continuamente sigamos abriendo el ángulo, ingresa realidad y por tanto universo dentro de sí. Con lo cual, una vez que el hombre está construido, tendrá que decir, como diría cualquier pino, yo soy un núcleo elemental, un núcleo elemental, un alfa elemental, pero de principio, de concepción, que a fuerza de responder a los desafíos, a los challenges del exterior, a fuerza de responder a la cultura y a la incultura, a la felicidad y a la infelicidad, a los amigos y a los enemigos, al siglo XX que me duele y a lo que me gusta del siglo XX, a fuerza de asimilar e interpretar todo esto, he llegado a ser el que soy, un núcleo elemental, que ahora son, pues, 10.000 kilos de humano. Esos 10.000 kilos de humano no nacieron conmigo, son ambiente asimilado. Si yo no hubiese tenido el tiempo que he tenido y las circunstancias que he tenido, yo no sería jamás el que estoy siendo, jamás. Es fundamental. Luego, el hombre le debe el ser a la envoltura al mundo alrededor, pero a la vez el universo este universo que está aquí, o que hemos pintado aquí, se mueve, se muere de ganas de ingresar en el hombre. Por tanto, ahora vamos a esta idea de universo. Bueno, aquí habría que añadir una cosa que tenemos dicha y que es bueno que recordemos, y es la siguiente. El hombre camina en la medida en que se despide del hombre anterior, por un lado, pero después, como el hombre cada vez se abre más, resulta que el futuro del hombre siempre es lo más grande de su vida. El hombre siempre es más futuro que pasado. Y el hombre de 80 años o de 90 es más lo que tiene delante que lo que tiene detrás. El hombre de tal categoría va siempre hacia el futuro con tal ansia que no puede acercarse al futuro sin abrirse cada vez más. Por esto, el hombre siempre es más futuro que pasado. Por esto, el hombre que tuviera un día más pasado que futuro no sería humano. El hombre lo grande siempre está por venir, aún posiblemente después de la muerte. El universo que estamos viendo en este sentido, por tanto, no puede entenderse como una situación estática. Y lo solemos hacer mucho. Esto hay que corregirlo y le daremos dos o tres vueltas para que quede bien. Tú miras una estrella y ves una estrella. Y miras un mar y ves un mar. Y miras una montaña y ves una montaña. Hay que corregir esta idea. El universo, los griegos le llaman cosmos, lo dije el otro día, pero recuerden lo que las palabras cuanto más viejas en la humanidad, más cargadas de experiencia. Hoy no. Hoy como trabajamos con absolutos, el hombre civilizado, trabajo con abstractos, la inmortalidad, la alegría, la paz. Pues esto no existe, ¿no? Nadie ha visto una alegría caminando por la calle. Ni una paz caminando por la calle. Ni una enfermedad caminando por la calle. Los absolutos no existen. Son palabras. Bueno, pero somos muy dados al absoluto y olvidamos que la humanidad primitiva no conocía la abstracción. Vivía siempre de concretos. Un árbol, un niño, un río. Bueno, pues el universo para los griegos fue definido. El griego mira y después de mirar bien, sale con una palabra a fuerza de mirar, claro, a fuerza de mirar miles de años. Se lo mira todo y al final vuelve el griego muy digno que dice cosmos. Cosmos. Pero el griego cosmos significa hermoso, cosmética, viene de aquí. Cosmos. O sea que el griego cuando le pone nombre a esto que nos envuelve, a esto donde está nuestro futuro, lo que hemos de comernos para ser nosotros, fíjate, o sea, mi yo que quiero construir está por ahí y lo he de asimilar yo respondiendo a cada desafío de cada circunstancia y cada momento de la vida. Y desafío que dejo sin respuesta crecimiento que yo no hago. Y creo que no nos enteramos de esto. A ti te piden una respuesta, te presentan un problema y eludes la respuesta. Ya has salido tan sonriente. Mira, menos mal, este problema no me ha tocado. No, te ha tocado tan poco que has dejado de crecer. Cada respuesta eludida, cada desafío, cada challenge al cual no respondes, no creces. No creces. Y si no, pregúntate, vamos a ver, yo no soy yo, ¿verdad? No. Y quiero llegar a ser yo, sí. ¿Y cómo lo seré? Este es el tema. ¿Cómo lo serás? A ver, ¿te fabricarás una lechuga que te vas a comer? No. Ya corporalmente serás tú comiendo una lechuga que crece ahí fuera. ¿Y en tu ser interior cómo crecerás? Pues ya te lo estoy diciendo, respondiendo a los desafíos del exterior. Un problema, una alegría, una amenaza, una crisis del siglo XX, una bomba atómica, un desastre, todo esto solicita una respuesta. Respuesta que das, universo que ingresa en ti. Digo pues que el griego contempla el universo y después de contemplarlo durante años viene con una palabra que define. Hoy podríamos decir, ¿verdad que si yo les digo esto es el cosmos? Usted dice, ah sí, el cosmos, pero no han cogido la entraña de la palabra. Uno va a pensar pues que el griego es como una persona, una persona de mil años, dos generaciones o tres o diez de griegos que se van a contemplar el mundo y al final vuelven y dicen, te voy a decir lo que he visto. ¿Qué he visto? Pues que todo esto es cosmos, es hermoso, es hermoso. Ya tenemos una palabra, hermoso, es curioso. El hombre si mira bien con ojos primitivos que son los que no tienen cataratas, mira bien, ve el universo y dice, cosmos, es hermoso. Después de los griegos, los romanos desde otro ángulo mucho más práctico pero también fueron bien. Van a contemplar el mundo y vienen también con una palabra. Después de contemplarlo vienen y dicen mundus, mundus, mundus significa límpido, límpido. Queda en castellano la palabra negativa, inmundo. Bueno, pues mundo es lo contrario de inmundo, es límpido. O sea, qué curioso. Después, hacen dos mil años, a fuerza de mirar, el romano podía haber venido. Esto, ¿sabe lo que es esto? Un asco. No. Vuelve el romano, que no sabía demasiadas cosas, vuelve y dice, mundus, esto es muy limpio. Ahora, claro, lo curioso, y para esto lo digo, que así te dicen, esto es un asco, pero dicen, esto es muy limpio, tú dices, a ver, eso es lo que quiere el romano, que lo toques. Ahí está, tentadoramente limpio, para que metas mano, como el griego. El griego viene y dice, esto es hermoso. Entonces, hermoso, a ver, más, eso. El siglo XX, ¿esto? Claro, así ya. Pero es que no tenemos otro lugar por el cual podamos crecer más que el cosmos, que es hermoso para los griegos, o mundus, límpido, para los romanos. Los romanos, cuando pensaron un poco más, todavía al mundus, le dieron al mundo, que es mundo, límpido, le dieron una palabra más consistente, y esta es la que voy a aprovechar. Le llamaron universus, que significa totalidad con sentido, universus, uno, metido en sí, universus, el universo, es un rompecabezas con sentido, tiene cara si le compones bien.